Negocios sobre ruedas. Por el más mínimo detalle a los motociclistas le levantan las motos y las mandan de inmediato a los patios de movilidad. Cuarta entrega de este informe especial de noticia a Azcaracol. Siguen llegando videos de denuncias. No quiero añadirle más leña al fuego, pero las cosas hay que decirlas y mostrarlas como son. Ocurrió el 19 de agosto pasado. ¿Saben por qué le quitaron la moto? Porque no tenía permiso de trabajo en plena restricción y pandemia, aunque demostró que era enfermero y les importó un comino. Para desgracia de los motociclistas, a la encarnizada persecución de grúas y policías que denuncian, se suma el hecho de que casi toda infracción da para inmovilización por boba que esta parezca. La policía de tránsito se pegó porque tenía un casco colgado en mi maleta con otra placa y me desmovilizaron la moto. Lo grave es que así lo fija el código de tránsito. Por eso, el Congreso de la República debe cambiar la ley con mensaje de urgencia extrema, dice el apóstol de las motos, Miguel Forero, y suelta este ejemplo. Mientras un vehículo se pasa un semáforo en rojo, él no tiene inmovilización, pero si una moto se pasa un semáforo en rojo, sí tiene inmovilización. Desde la ley misma hay un tratamiento desigual, hay una estigmatización hacia la moto. Es bien sabido que en Colombia ruedan por las vías muchísimas más motos que carros y que estas son el desvare de las clases más humildes y trabajadoras. Por eso da tristeza ver y oír en plena crisis sanitaria algo como esto. Tal vez por eso en este país de tantas angustias, necesidades y corruptelas, injusticias como esta dan vergüenza. Fíjense bien, el policía sin bajarse de la moto señala y los de la grúa apresurosamente ya saben qué hacer. ¿Es correcto o un salvaje abuso? Para que no haya dudas, miren lo que dice el Código de Tránsito abreviado por aquello del tiempo en la televisión. Artículo 127. Se podrán bloquear o retirar con grúa a vehículos estacionados en zonas prohibidas sin la presencia del conductor. Si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo. Ahora entienden por qué los de la grúa se abalanzan como locos al levantar las motos. Pero, ¿por qué el policía no se cercioró si la moto tenía o no dueño? ¿Por qué no hizo primero el comparendo? Para ser todavía más precisos, escuchen al representante en Colombia de la Federación Internacional de Motociclismo. El procedimiento correcto es que la autoridad de tránsito haga una orden de comparendo, que como su nombre lo dice, es ordenar a comparecer por una posible infracción al Código de Tránsito. En este caso, el C02, que es no estar bien parqueado o estar obstaculizando, etc. Una vez estuviera ese proceso y no se presenta el dueño de la motocicleta, procederá a la inmovilización. Pero como la verdad hay que decirla completa así duela, los de las grúas y patios dejarían de ganar plata. ¿Y será por eso que los policías muchas veces inmovilizan primero y después hacen el comparendo? A todas estas que dice el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá. Bueno, hay que decir que en promedio por día se realizan en la seccionalidad de tránsito y transporte un promedio de 1.100 comparendos, de los cuales solo el 30% corresponde a motocicletas, o sea, un promedio de 300, 330 comparendos. La policía, en su mala hora por estos días, le sale al paso a las críticas. Dice que no hay tal persecución contra los motociclistas, que de los 1.100 comparendos que se imponen a diario aquí en Bogotá, tan solo 330 son para las motos, que los principales comparendos a motociclistas son por no acatar señales de tránsito, condiciones técnico-mecánicas del vehículo y respetar el semáforo y la señal de pare, realizar maniobras peligrosas y estacionar en sitios prohibidos. Ante la gravedad de las denuncias de los agentes que abusan en operativos, amangualados con operarios y dueños de las grúas, dijo esto. La Policía Nacional no tolera ningún acto de corrupción por parte de sus funcionarios, por lo cual invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de falta de transparencia o irregularidad que consideren los diferentes procedimientos. Me siguen llegando videos de presuntos abusos y atropellos por parte de autoridades y también de operarios de grúas. Por mi parte, perdonarán la sinceridad, pero es la cruda realidad. Ya no cabe un abuso más en este país. Juan Diego Olvira, Noticias Caracol. ¿Debe un negocio como el de las grúas y patios de movilidad estar en manos absolutas de un privado? ¿Realmente salva vidas levantar y levantar motos a diestra y siniestra? ¿Se necesita cambiar el código de tránsito con urgencia? Preguntas que quedan después de este informe. ¡Gracias! ¡Gracias!